Desde México, Carlos Montalvo Mirar tus ojos, tocar tus manos es lo más grande Que yo he sentido desde el momento en que me hablaste Sentir tu cuerpo, sentir tus besos, sentir que todo tiene sentido Yo junto a ti, tú junto a mí Soñar despierto que estás conmigo, que hermoso sueño Sentir tu cuerpo vibrar por dentro, que hermoso es esto Sentir tu cuerpo, sentir tus besos, sentir que todo tiene sentido Yo junto a ti, tú junto a mí Y sentir que el universo es tan pequeño Y volar entre los cielos hasta el amanecer Sentir tus besos, llenar este silencio Saber enteramente que yo también te quiero Mirar tus ojos, tocar tus manos es lo más grande Que yo he sentido desde el momento en que me hablaste Sentir tu cuerpo, sentir tus besos, sentir que todo tiene sentido Yo junto a ti, tú junto a mí Soñar despierto que estás conmigo, que hermoso sueño Sentir tu cuerpo, sentir que estás conmigo, que hermoso sueño Sentir tu cuerpo, sentir tus besos, sentir que todo tiene sentido Yo junto a ti, tú junto a mí Y sentir que el universo es tan pequeño Y volar entre los cielos hasta el amanecer Sentir tus besos, llenar este silencio Saber enteramente que yo también te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.